Cuando Hyundai se propuso competir en serio contra sus rivales directos como el Honda Civic, el Toyota Corolla o el Nissan Sentra, tomó muy en cuenta este ejemplar que vemos aquí, el Hyundai Elantra. Esta es la séptima generación del Elantra que nació por allá en el año 1990 y les voy a mostrar una fotografía histórica que son testimonios de cómo ha ido evolucionando y me parece interesante hacerlo. Te voy a contar las cosas nuevas que tiene, todos los detalles que debes tener en cuenta antes de tomar la decisión de compra por alguno de estos sedanes tan populares y el trabajo que han hecho ha sido fiel a ese compromiso de seguir igualando y, por qué no, superando a los rivales japoneses. Hyundai Elantra 2021, todo esto a continuación. Bienvenidos. Y voy a comenzar hablándote de este diseño donde el departamento creativo de Hyundai, pues de verdad que ha presentado un producto final bastante interesante y es una de las cosas donde más han hecho énfasis. Miren la parella frontal, joya paramétrica como le llaman en el lenguaje de Hyundai. Son diferentes figuras geométricas. En este modelo, color negro, negro como con brillo, convergen entre sí y sobre todo que hacen un empalme bien interesante con lo que es el faro o el conjunto óptico de la parte del frente y la circulación, las luces de circulación diurna. Miren que es como una continuación bastante bien dibujado. Me encanta lo que ocurre aquí gráficamente. Más abajo, el labio frontal con su par de puntas o colmillos. Se ve muy bien la luz direccional también aquí integrada en lo que es parte de la parrilla frontal. Estas son luces de tecnología LED para lo que es el modelo Limited, que es la unidad que estamos viendo en ese momento, la que he tenido la oportunidad de probar aquí en California. Pero para los modelos SE y SEL viene con luz de proyección. Sin embargo, mantienen la luz de circulación diurna tipo LED, tanto para el modelo base, el SE como el SEL. Para el Limited viene de serie estándar todo el juego lumínico, los faros delanteros tipo LED. El logo lo veo o lo encuentro un poco más grande, el logo de Hyundai más prominente. Y si notan, la carrocería se ve un poco más baja y no es solamente que se vea un poco más baja, la han bajado 0,8 pulgadas más para darle visualmente un toque más deportivo. Y en general, la silueta, si lo vemos desde perfil, ahora que lo miremos de perfil, vamos a notar cómo es un sedán tipo Fastback. Las llantas para este modelo, el Limited, la edición Limited, son de 17 pulgadas. Sin embargo, para el modelo base, el SE viene con aros de 15 pulgadas. Va de 15 a 17, pero en el modelo N-Line, que es el modelo más deportivo, sube a 18 pulgadas el aro de las llantas de Legión de Elantra 2021. Aquí un aspecto importante, me gusta el diseño de los aros, porque en modelos que compiten directamente, en algunos son cobertores o copas, aquí es el RIN en sí, así que es un aspecto interesante. Frenos para la edición Limited de 11 pulgadas, con rotores de 11 pulgadas en la parte delantera y 10 pulgadas en la parte trasera. Mirándolo de perfil, esta es la silueta del Gion de Elantra 2021, y vemos una de las cosas que más llama la atención son esas líneas de expresión, como en forma de Z, así como la marca del zorro. Esa línea de expresión le añade en carácter, y fue uno de los enfoques que tuvo el departamento creativo para hacerlo como un elemento diferenciador. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿qué opinas de esas líneas de expresión? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Yo sí te debo decir algo, cuando lo he visto en persona, me ha gustado más que en ese video inicial, que fue la presentación oficial hace algunos meses, y tuve la oportunidad de mostrarte mis impresiones sobre el Elantra, pero desde la distancia. Ahora que lo tengo aquí, en vivo y en directo, y que puedo ver esas líneas, que te las puedo enseñar, de verdad que no está nada mal. Me gusta porque creo que sí, que es un elemento diferenciador. Los espejos, para lo que es el modelo Limited, vienen en combinación con el color de la carrocería y también con las direccionales integradas. Eso es un punto importante para tener en cuenta, pero en el modelo Limited no ocurre lo mismo en el modelo base. Esas líneas de expresión se extienden, como vemos aquí, hacia la parte trasera, y van empalmando con lo que son las calaveras, los faros traseros, que también tienen una forma bien contemporánea, moderna, futurística, y eso está muy bien, porque complementan con este detalle en forma de alerón integrado o spoiler trasero, tiene o contribuye a un componente aerodinámico del vehículo, pero también lo hace lucir deportivo. Y lo que les comentaba hace un rato, es que si vemos acá, para el pilar trasero tiene como esa inclinación, esa caída tipo fastback, que también le da ese toque deportivo al Elantra 2021, es algo que me gusta. Las luces traseras o el juego se extiende con una línea, que aquí la vemos, que va de lado a lado atravesando toda la parte trasera, y creo que también hace una linda transición todo el juego de faros traseros, junto con el nombre del modelo, Elantra, deletreado, así, prominente, creo que también se ve bien, es un detalle de sofisticación. Y abajo hay un solo tubo de escape, pero está escondido, lo vamos a ver aquí, ahí está, escondido el tubo de escape. Quizá yo hubiera preferido que fuera más visible, me gusta cuando el tubo de escape, o cuando es en el caso de doble tubo de escape, que se vean, creo que también eso es parte del carácter de la parte trasera de la cola de un vehículo. ¿A quién no lo está? Déjame saber en los comentarios si ese es un detalle que a ti te gusta o no te gusta. Para resumir las dimensiones, ahora la edición 2021 del Elantra es 2.2 pulgadas más larga, el Elantra es más largo para el 2021, es más ancho una pulgada y la carrocería ha bajado 0.8 pulgadas. La distancia entre ejes también aumentó 0.8 pulgadas. Para abrir la cajuela, la parte del baúl, en otros modelos, hundiendo un botón aquí dentro, que está integrado dentro del logo, se podía abrir, ahora lo han cambiado, ahora es un botón que está acá, se abre todo el espacio del maletero, el espacio de carga, y ahí se los enseño, es bastante amplio, no es líder en el segmento en sí contra sus competidores en cuanto al espacio de carga, pero sin embargo, pues no se queda atrás, o sea, lo que estamos hablando es una cuestión de milímetros, centímetros. Y aquí, si levantamos, encontramos la llanta de repuesto con todos sus componentes. Y de estas palanquillas que vemos aquí, se pueden desenganchar, lo hacemos, jalamos, se pueden desenganchar los asientos traseros para generar más espacio. Y vamos a hacer la demostración completa, porque de eso se trata. Aquí bajamos, ya había uno ahí desenganchado, y el otro lo desenganchamos para que ustedes tengan la referencia. Es muy fácil hacerlo la operación. Y aquí les enseño el espacio que genera adicional para carga, la parte del maletero, cómo se extiende cuando tenemos los asientos traseros plegados. Y atención, que este que les voy a contar es uno de los aspectos más importantes que ofrece una ventaja competitiva contra sus rivales, y es el espacio interior para los pasajeros. En la plaza trasera es el más generoso, es líder en el segmento para espacio en el habitáculo para que los pasajeros viajen cómodamente. Miren la distancia entre piernas, miren la referencia acá. Me siento bastante cómodo, no compromete ni al conductor ni al pasajero la distancia, y hay una sensación de amplitud, es lo que les puedo contar. A nivel del techo, sí, debo decirlo, quizá una persona mucho, bueno, no mucho más alta, yo 1 metro 71, 5 pies 6 pulgadas de estatura, una persona más espigada, más alta, podría sufrir un poco. Yo tengo aquí un poco más de una pulgada de distancia, unos 3 centímetros, diría yo. El asiento trasero también ofrece un apoyabrazos con portavasos, acá convenientemente ubicado para los pasajeros de la parte de atrás. Y un punto donde puede mejorar para una próxima actualización del Elantra 2021 es que no veo ningún puerto USB en la parte de atrás para los pasajeros. Si alguien tiene que cargar su celular o ocupar algunos de los puertos USB, pues no tiene ninguno acá. Creo que ahí fallaron un poco, debieron colocar al menos uno aquí en la parte trasera. Y si te gusta este video, te invito a que le des un like y que te suscribas al canal para que YouTube sea consistente en la forma en que te muestra mis videos, tanto los que he hecho como mis futuras producciones. Y activa o marca ahí la campanilla para que te dejes saber sobre mis futuros videos. Y escribe en los comentarios, me suscribí para darte la cordial bienvenida personalmente. En el interior encontramos que los asientos tienen buenos colores, tienen una tonalidad gris suave para el espaldar y el sillín un cuero perforado o imitación cuero perforado. Y en la parte de atrás tiene un material gris como una tela gris con un tono un poco más subido. Y creo que esa combinación le viene muy bien al color de la carrocería. Ese rojo de la unidad que me ha tocado probar, creo que combina muy bien. En la consola también vemos el compartimiento para almacenamiento. Con un tamaño aceptable. Luego tenemos los portavasos y donde está la palanquilla de la transmisión. Vemos que está rodeada por algunos botones donde está el freno de emergencia electrónico, el auto hold o autosostenimiento, también el botón de la cámara y el botón para seleccionar los distintos modos de manejo que tiene el Elantra 2021. Siguiendo con la dirección, definitivamente el panel de instrumentación o clúster es uno de los puntos a favor. Miren cómo ha mejorado la calidad, las configuraciones. Se une, es como un puente con esta pantalla de infoentretenimiento en forma rectangular con también muy bonita calidad visual. Me encanta la definición de la misma y cómo se ve de bien de contemporáneo todo el conjunto del clúster con la pantalla de infoentretenimiento. La dirección también es otro de los elementos que ha mejorado. Me gusta mucho el diseño creativo, novedoso, con los controles integrados en la misma. Creo que se ve bastante bien. Vámonos un poco hacia la consola central. Para los controles de climatización, aquí realmente no hay muchos cambios, pero igual pues se ve bien. Más abajo encontramos el cargador inalámbrico para el celular. Aquí hay un punto importante y es que este cargador, según la marca, produce o carga el teléfono un 30% más rápido que el anterior y también la temperatura, o sea que cuando uno coloca el teléfono ahí no se calienta tanto. Y volviendo al tablero o a la pantalla de infoentretenimiento, se puede dividir, el mapa lo puedes tener a un lado y a la derecha puedes intercambiar algunos módulos, algunas pantallas que te da lo que tiene o lo que ofrece el audio, la temperatura. También ofrece lo que son los sonidos de la naturaleza, como lo hacen los automóviles de la marca Génesis. El bosque, el mar, las olas, el día lluvioso, el café al aire libre, todos estos sonidos los puedes replicar aquí. Es como una cuestión de estas para relajarse, digo yo. A ver si es importante, si es bueno. Déjame saber ahí en los comentarios si te gustaría esta característica y qué opinas de la misma. La ventanilla o las ventanillas del aire acondicionado, también otra de las cosas que me llama la atención porque vienen como unidas así horizontalmente y son cuatro ventanillas al frente. Vienen unidas en una línea bastante simétrica y un poco más abajo se ve una luz de ambiente delgadita que le da un toque de refinamiento, de sofisticación. Se ve muy bien, especialmente en la noche. Y llegó el momento de manejar el Elantra 2021 para contarte mi impresión de manejo, que es bien importante para que tengas esas referencias si es uno de los vehículos que vas a considerar para comprar. Voy a hacerlo en este momento que ya viene cayendo la tarde en esta zona de Malibú, en California, que es una de las zonas más bonitas que tiene la Unión Americana y una de mis favoritas, que es un terreno propicio, como te he dicho, para probar este Elantra 2021. Aquí vamos con una calidad de marcha, una calidad de rodaje bastante buena. Siento la suspensión suave. A propósito de la suspensión, la delantera es tipo Maffirson, mientras que la suspensión trasera viene con la tradicional barra de torsión. Si necesitas un buen golpe de aceleración, ya sea para ingresar a una autopista o para pasar a otros vehículos, yo creo que lo que debes hacer es colocarlo en el modo deportivo y ahí lo que hace el vehículo con el sistema es que hace como un cambio de marcha descendente o baja la relación de la transmisión y empuja las revoluciones por minuto a un régimen un poco más alto y así consigues un poco de más fuerza, un poco de más golpe en tu aceleración y se siente un poco mejor. El manejo es un poco más vivo, más eficaz de esta forma. El motor es de 2.0 litros, cuatro cilindros. La transmisión, como les dije, CVT, produce 147 caballos de potencia a 6.200 revoluciones por minuto con 132 libras por pie de torque. Este modelo del 2021 incluye el Stop & Go, o sea, el sistema que apaga y enciende el vehículo para ahorrar combustible. Este no estaba disponible en el modelo 2020. También es importante hablar de los frenos. La modulación de los frenos la encuentro bastante bien, moderada, bien controlada y eficiente. Y a propósito de los frenos, uno de los cambios importantes es que ahora las cuatro ruedas tienen frenos de disco. Anteriormente, las ruedas traseras del Elantra 2020, el anterior, venía con frenos de tambor. A nivel de economía de combustible, según la proyección, 37 millas por galón. Acá ha mejorado unas 2 millas por galón con respecto al Elantra del 2020, porque se producía 35 millas por galón en promedio entre el manejo de la autopista y el manejo de la calle. Así que, otro de los puntos en los cuales ha mejorado el Elantra 2021. A nivel de seguridad, de todas las versiones del nuevo Elantra 2021, van a tener la tecnología SmartSense. Ahí encontrarás elementos como la alerta para evitar la colisión frontal, también la asistencia para permanencia en el carril, la ayuda para continuar por tu línea, por el carril, y también asistencia para luces altas, el sistema de alerta para la atención del conductor y cámara de visión trasera con líneas dinámicas de guía, para que sepas cuando vas ahí en reversa dónde estacionar. De forma opcional, o sea, apagando un poco más, vas a tener el detector de punto muerto o punto ciego, la alerta de tráfico cruzado trasero, y también la ayuda o la asistencia para cambiar de carril, al igual que el control inteligente de tipo crucero. Otro de los elementos de alta tecnología que ha integrado el nuevo Elantra es el sistema de reconocimiento por voz, una tecnología que se llama Speech to Meaning y Deep Meaning Understanding, o sea, lenguaje y significado y comprensión profunda de significado. Entre las funciones que se pueden activar con la voz, se puede encender y apagar el aire acondicionado, también la calefacción y el desempañador. Esas son algunas de las funciones, pero bueno, son varias, son como 15 o 20 funciones. Bien, y con estas imágenes me despido del Elantra 2021 y este video, dale un like, suscríbete, también chequea la descripción de este video donde tengo el link para que te inscribas a mi boletín, el boletín del canal de Freddy Car Power 360, que te lleva, es un link que te lleva a mi página, a mi blog, que ahí te puedes inscribir, y por correo electrónico te estaré enviando notificaciones de cuáles son mis últimos videos, información pertinente al mundo del automóvil, sé que te va a gustar, no envío correo basura y solamente tienes que darme tu correo electrónico y tu primer nombre, así que suscríbete. Gracias por acompañarme con el Elantra 2021, yo te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!